Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, abrir la puerta de su casa y dejarnos entrar para acompañarnos la próxima hora. Muchas gracias, de verdad. Ojalá que se dispongan a disfrutar de las mejores historias que les hemos preparado. ¿Y qué les parece si nos vamos a La Juela? Empezamos allá en La Juela, porque resulta que conocimos, nos dimos cuenta de que había un taller automotriz, pero es bastante particular. Resulta que ahí no se escucha el golpe del mazo, no hay reguero de aceite, no se escuchan motores. Es un taller bastante particular, así que hasta allá nos dimos a ver de qué se trata. Sí, y es que el sonido particular del metal de los carros se ha cambiado por la madera. Así como lo escuchan, es un taller en el que se fabrican carros que dejan asombrados a todos los que pasan por el lugar. La mayoría de ellos sin posibilidad de reparación, chocados o sencillamente inservibles. De todo se puede encontrar en el cementerio de carros. Y es que, aunque parezca mentira, en un cementerio como este, donde todo parece en abandono, sí se puede levantar un muerto. Por ejemplo, veamos este que está acá. Un autobús, no sé qué modelo, será 56 por allí. Vinimos a un taller en Alajuela donde todo puede suceder, incluso que la madera se convierta en oro. En oro, porque lo que aquí se fabrica son verdaderas joyas, joyas automotrices. Aunque el metal brille por su ausencia, porque aquí la materia prima es la madera. Don Javier Zamora decidió un día meterse en la industria automotriz y desde entonces no pudo salir. Ahora se dedica a elaborar las partes necesarias para crear los modelos seleccionados para su fabricación. Claro, o sea, la satisfacción es enorme. Sobre todo saber que de un pedazo de madera que está sin ninguna, nada, no tiene en ese momento nada manual, no tiene nada hecho. No lleva ningún mensaje, no dice nada. Sí, no, exactamente. Tal vez como... Como todos estos pedacitos de madera, todo eso, de ahí es donde sacamos esto. Entonces, ya haberlo terminado, cada vez es una satisfacción enorme. ¿Hace cuántos años hizo el primer? Ahora unos 40, 38, 40 años. Después de crear las partes del vehículo, se llega al departamento de ensamblaje, donde la imagen cobra vida. Técnicamente, ¿aquí el carro llega en el chasis? Completamente, sí. Me lo da, mi compañero me lo da completamente desarmado y yo me encargo de pegar pieza por pieza y lo doy la forma al carro. Guardabarros, retrovisor. Guardabarros, sí, focos, mataburros, el emblema, la marca del carro y así como asientos, todo, todo, generalmente todo. O sea, usted lo deja aquí nada más para invitar a la novia a subirse e ir a dar una vueltita. Completamente, sí. Con el tiempo, la variedad ha crecido y hoy se cuenta con un lote de vehículos como para complacer todos los gustos. Esto lo fabricamos con mucha, lo que se llama cabería de madera. Entonces, yo, por ejemplo, voy a salchir, recojo allá en picado, recojo lo lleno de lo que en otros talleres botan. Como son pedazos pequeños lo que se utilizan, en cambio, en el torno, ya lo que es artesanía pura, con gubia, toda esa cuestión, se necesita madera, o sea, mucho más volumen de madera. Y lo que se desperdicia es grandísimo, muchísimo lo que se desperdicia. Esto se aprovecha mucho. Pero hoy el grito de la moda está en este colorido ejemplar que por diseño y estampado se gana la admiración de todos. Que está basado en los microbuses hippies de los 60 en Estados Unidos y tratar de siempre identificarlo con el Costa Rica, con el Pura Vida. Lleva un acabado demasiado fino. Me imagino que el láser ayuda mucho. Sí, para este y para casi todos los modelos que ahora tenemos la máquina láser, entonces nos ayuda a sacar detalles más finos, a que todo sea estandarizado. Entonces podemos trabajar más rápido y más estandarizado los carros. Entonces mantenemos o subimos un control de calidad mejor para el producto final del carro. Es una fábrica automotriz donde no falta nada, pues se cuenta también con un vasto departamento de maquinaria pesada. Teníamos que verlo para creerlo. Yo la verdad dije, eso no puede ser posible. ¿Cómo va a encontrar uno un taller automotriz en donde no hay ni regueros de aceite ni nada de esas cosas? Ya vieron ustedes que se tratan de unos carros hippies. La verdad, un proyecto muy, muy interesante. Y bueno, aquí les trajimos las imágenes para que ustedes puedan disfrutar de cada una de ellas de esta manera tan diferente. Y ahora sí, antojados y antojadas, prepárense porque vamos a comer uno de los chicharrones más famosos del país. Les estamos hablando de los chicharrones de... Turiscal. De esos mismos porque resulta que están las fiestas patronales en honor a Santiago y bueno, se armó tremenda fiesta y comilona. Sí, todos los vecinos sacaron su paila para demostrar quién es el rey del chicharrón. Paila, rascón, paleta, el equipo completo, olla, carne, mantequita, salsita, delantales y demás, todo. Sí, sí, está bien. Vámonos. Son 10 participantes, todos con mucha experiencia. Este es el jurado. Tienen una hora para cocinar los mejores chicharrones de Turiscal. Estamos en el marco de las fiestas en honor a Santiago Apóstol y una de las actividades más lindas que hemos desarrollado para este fin es este concurso del rey de chicharrón. ¿Cómo surge la idea y cuál es el objetivo primordial o principal? Bueno, la idea surge porque uno como sacerdote, como no es oriundo de la comunidad, pues la familia y los amigos allá en San José y donde uno va, pues todo el mundo conoce la fama de los chicharrones de Turiscal. Por eso, entonces, todo el mundo le dice, padre, cuando venga, tráigame un chicharroncito. Pero eso sí, que sea del bueno, del mejor. El tiempo avanza. Cada uno desarrolla la mejor receta. Ay, Gerardito, ahora sí comenzó la competencia. Mucha suerte, ¿ah? Claro, ya, ya no estaremos. Bueno, ¿cómo se siente hasta el momento? Me siento muy satisfecho porque es algo que a uno le llama la atención y dar un, dar un, comer algo, algo. ¿Cómo va a ser juego, muchachos? ¿Cómo es? Ah, todo vale, está de esto. Pero usted tiene un estilo para moverlos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Muevalos, a ver. Muevalos. Usted también se puede mover, ¿ah? Ah, ay, ay, ay. Ay, Dios mío, vean qué sabor. Eso, eso. Bueno, ¿dónde está el secreto? ¿El juego? ¿En la escogencia de la carne? ¿En el adobo? ¿Dónde lo viste? Yo lo veo en la escogencia de la carne, ¿verdad? Que tiene, para mí, tiene que ser como costilla, tiene que ser como panzada, costilla. Ay, muy rico, ¿ah? Ajá, buen ajo que no puede faltar y sal, ¿verdad? La gente muy atenta, hasta se anima con la música. No, 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 en realidad yo, en el caso mío, yo tengo mi receta propia. Por ejemplo, en este momento, los chicharrones, el único, único condimento que tienen es ajo. Que veo que como que ese es el secreto, me lo han dicho mucho. Este, bueno, un poquito al inicio y ya después viene la puesta de la sal, que es como el detalle final mío. Bueno, final no, porque al puro final he hecho algo que no... Ah, también, con secreto. Con secreto. Son más grandototes, más gigantes. O sea, es que como uno viene de una carnicería, la carnicería trabaja este sistema, el chicharrón entero, el chicharrón más grande. Y esto es porque a la hora de cocinarlos, el chicharrón tiende a desbaratarse. Pasado una hora, los chicharrones están listos. Jueces, muy atentos los prueban. Luis Paulino, monje de barbacoas y de 60 años de edad, es el rey del chicharrón. Yo sé que aquí habemos muchos que sabemos hacer chicharrones, pero hey, estoy muy contento porque a través de los años he podido conformar una receta que le ha gustado bastante a la gente. Y hoy fue la mejor y eso me llena mucho de alegría. ¿Dónde está el secreto de un buen chicharrón para aquella gente en casita que está haciendo en estos momentos, que está viendo que se antoja? Cuéntele usted el secretillo. Bueno, hey, pues una es usar los mejores cortes que hay que conocerlos del cerdo, ¿verdad? Como la posta paleta, la costillita, la panzada. Luego, pues mi receta es muy sencilla, es muy sencilla y natural. Pero todos querían probarlos. Entonces, Ángel, vamos a los coma. Demasiado rico, tienen un olor increíble y se ven deliciosos. Bueno, vamos por allá donde aquel caballero. Muy bueno. Vamos a ver. ¡Uy! ¿Están ricos? Vengo desde San Carlos y hazlo a esto. ¡Uy! ¿Están ricos? Bueno, Ángel, misión cumplida. Compañeros allá en el set principal. Esto es parte de lo que se vive en la cuna del chicharrón en Costa Rica, como es Purisca. ¿Se les santó? Ay, Dios mío, y con limón así por encimita. O en chifrijo. Cuidado pierde, ¿verdad? Qué cosa mal. Bueno, ahí tienen ustedes una bonita tradición, una linda manera de compartir y seguirle haciendo propaganda a estos famosos chicharrones de la zona. Y ahora les hacemos una pregunta a todos ustedes. ¿Se han imaginado desempeñándose en diversas profesiones, diferentes oficios? Yo sé que hay más de uno que dice, sí, claro, yo tengo que correr que con los chiquitos o que tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro y que tengo que ordenar y acomodar aquello. Pero ¿se imaginan ustedes que eso sea el día a día, valga la redundancia, de todos los días de una persona? Bueno, pues eso le sucede a doña Olga. ¿Quién ha tenido la dicha? Porque sí, la verdad es que si uno tiene varias habilidades y las puede desarrollar, pues es un privilegio. Así es que ella nos comparte hoy su historia para conocer cómo hace para que el día le alcance con tanto que tiene que hacer. Momentito, 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 se me para aquí, caballero. ¿Qué pasó, oficial? Pero si es lo más bien. Disculpe, pero yo nunca había visto un oficial de tránsito en este pueblo. ¿Quién es usted? Soy Olga Vadilla y es que estoy vacilando, gente. Estoy recordando parte de los oficios que yo he hecho en la vida. ¿Y ha hecho muchos? Bastante. Me gustaría que usted conozca mi historia para que la cuente. Claro, con mucho gusto. Vamos. Olga es una mujer que logra todo lo que se propone, no importa la profesión u oficio que tenga que ejercer. En su momento, Olga soñó con volar, pero no se quedó con las ganas y decidió emprender esa aventura. En el año 2005 decidí darle rienda suelta a una pasión que yo llevaba por dentro, verdad, que era volar, verdad, volar un avión, un avioncito. Y inicié en la escuela, la verdad, yo veía que no había mujeres pilotos, de hecho casi no hay. Entonces yo quise hacernos sentir esa sensación de llevar un avión, de levantar una avioneta ahí, una pizza. Su vida es un vuelo por un montón de cosas. Así es. Siempre me ha gustado mucho experimentar y conocer varias actividades. En Puriscal, esta multifacética mujer es muy conocida en un programa de televisión, porque también es periodista. Estudié locución, animación, producción de televisión y me encantaba mucho la comunicación, verdad. Entonces un periodista muy amigo mío, Jorge, me recomendó, me dijo, Olga, ¿por qué usted no estudia periodismo? Yo le veo a usted que usted tiene mucha facilidad de palabra y le gusta la comunicación. Entonces él se me metió el gusanillo, verdad, de estudiar. Pues yo siempre he sido una mujer muy dinámica, muy explosiva. Me gusta hacer cosas difíciles precisamente. Pero Olga no tiene límites y así lo hizo ver en sus inicios. Porque antes de ser mamá, era una reconocida modelo de la zona. Me siento orgullosa como una, porque el esfuerzo es bastante, la lucha y la tenacidad de hacer lo que uno quiere. ¿No se cree usted que le cabe más? Yo creo que, bueno, como cuatro más. Tal vez muchas quieren y no se atreven a hacerlo. Entonces que se animen, que se lancen, que se manden a hacerlo. Que sean pilotos, que sean periodistas, que sean de todo. Exactamente, que sean de todo, que dejen de hacerle caso a los estereotipos de la sociedad. Estudia Aviación fue modelo, es educadora, periodista, árbitro y oficial de tránsito a Donoren. Sin duda, Olga es una mujer todoterreno. Y queremos felicitar a Doña Olga. Sin lugar a dudas es una mujer multifacética, pero lo más importante es que disfruta lo que hace. Porque, bueno, sabemos que el día tiene 24 horas y hay personas que dicen, es que yo de verdad siento que el día no me alcanza. Pero, bueno, ¿cuántas de esas cosas nos hacen realmente felices? Siempre lo decimos. En el caso de Doña Olga se nota que lo disfruta y eso es lo importante sin lugar a dudas. Y ahora conoceremos a Genaro. Él tuvo un sueño desde hacía muchos años, si era convertirse en actor. Pues la vida le dio esa oportunidad. Y resulta que Don Genaro lo logró a través de un corto en el que se convirtió en un indigente. Así que vamos a conocer su historia. Fernando es mi nombre. Soy conocido solo como Genaro. Tengo 15 años de trabajar en una casa. Ahí barro, limpio, hago mandados. Siempre soñé con ser actor. Y mire que nunca es tarde, a mis 66 años, me llega ese regalo, esa gran oportunidad de ser actor. Genaro se convirtió en el actor principal de un corto llamado Mi Tata Gena. Y se metió tanto en el papel de indigente que literalmente experimentó la vida de esas personas durante los cuatro meses que tardó la grabación. Un indigente, un hombre que hace 30 años agarró el vicio del alcohol y no lo ha soltado a estas alturas. Desde que se murió su amada Flor. Un día sin saber, me encontré un toque de whisky y me lo mandé. Sí, me tuve que echar, me llegó como hasta dulce nombre, me dejó loco unos tres días. Pero de ahí, usted sabe que la vida de unos indigentes me comió un pedazo de pollo que yo creo que era una empresa fuerte porque era un pollo muy sabroso. O sea, usted de verdad se metió en el programa. Me metí en el programa, me metí de por derecho. Genaro es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede. La oportunidad le llegó a los 66 años, pero lo logró. Y espera continuar con su sueño de la actuación mientras tenga fuerza y salud. Un hermano mío, una vida real, fue indigente. Lo vi comiendo comida de los basureros y tomando alcohol, pero de verdad alcohol de ese bravo. Y él se cayó en San Pedro y se partió el gran nion dos. Me gustaría a usted no estar viviendo más en la calle, tener una casa donde dormir. Ah, sí, me encantaría, claro, sería otra cosa. Un techo y ya no voy a llevar frío. No amanece uno con la ropa mojada cuando llueve. O que lo andan corriendo a uno, que viene la policía, hay que esconderse porque se lo cargan a uno y va para detención todo el día. Esto fue un honor y una satisfacción haberlo hecho. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría y en peores condiciones. Pues le felicitamos, don Genaro. Qué bonito que a sus 66 años de edad haya podido vivir esta experiencia. Algo que sin duda, me imagino que a usted le generó muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Aparte del reto de aprenderse un guión, de seguir las indicaciones de todas las personas que están a cargo de la producción, pues también cumplir ese sueño y no dejarse llevar por tantas emociones y controlarlas, ¿verdad? Sí, debe ser difícil, debe ser difícil. Y yo creo que es importante también compartir la historia de don Genaro para motivar a las personas y que digan, bueno, si tienen un deseo, se puede cumplir. Porque no importa la edad, a veces ni los mismos obstáculos, cuando el deseo está firme. Sí, exactamente. Así que muchas felicidades a don Genaro y es momento de hacer una pausa. Si ustedes nos dan permiso, eso sí, nada más es como para tomar un respiritu. Además, como es un cortometraje, el de don Genaro, vayan a YouTube, lo buscan, mientras nosotros volvemos con más, ¿qué les parece? Ya regresamos. Esperamos que estén disfrutando muchísimo de nuestro programa hoy domingo. ¿Y qué les parece si nos vamos hasta La Juela? Porque resulta que se reunieron un par de señorones que ustedes ni se imaginan. Son muy queridos allá en La Juela, muy populares. Y nos contaron que hubo dos temas principales, el fútbol y la música. ¿De qué se trata esta historia? Aquí la tienen. Cuando este par de buenos alajuelenses se reúne, hay dos cosas que no pueden faltar. El álbum que recoge todas sus intensas historias futboleras. Y por otro lado, la guitarra, testigo de sus andares. Dos exfutbolistas que comparten gustos, alegrías y tristezas. ¿Qué podemos decir de don Carlos Alvarado como portero? Extraordinario. Para mí es el portero más espectacular que ha habido en Costa Rica. Yo creo que la gente lo piensa igual. Sí, así es. Carlos se mereció todo el crédito y lógicamente con sus actuaciones en México. Bueno, fue la gira alrededor del mundo. Es decir, demostró su capacidad. Todo el lado hacía que la gente, inclusive en los estadios acá, la gente iba más a ver a Carlos Alvarado que a la liga. ¿Con cuál pateaba don Gilber? ¿Con la izquierda o con la derecha? No, pateaba muy bien con las dos piernas. ¿Con las dos? Sí, claro. Tenían unos maestros que el que ya no aprendía a tajar o a jugar fútbol, no jugarían con nadie. Que era don Alejandro Morera Soto, don Salvador Soto Buroy y Chimes Rojas. Eran tres maestros. No eran tres. Fueron tres de los mejores jugadores que ha tenido la liga en toda la historia para mí. Ahora le pregunto sobre otra faceta. ¿Qué opina de don Gilber como músico? Bueno, yo no entiendo mucho música, pero algo le hago porque a mi familia como que había algunos que les gustaba la música. No, muy bueno. Lástima que yo era muy vago y nunca quise aprender. Aunque se habló de fútbol esta vez, la reunión tenía otro tinte. El Brujo Castro quiso mostrarle a su amigo del alma el tema musical que compuso para la ciudad de Los Mangos. Es una canción de 10 estrofas, es bastante larga. ¿De qué hablan? De todo de la buena. Como de las personas que hay en la escuela, los equipos de fútbol. Es una mezcla de todo. Los sobrenombres. También se toca un poquito ahí el tema. En la ciudad de Los Mangos reina la longevidad. Es el calor de su gente que brinda felicidad. En la ciudad de Los Mangos que todo puede pasar. Que te encaje en un apodo ya es costumbre familiar. Que te encaje en un apodo ya es costumbre familiar. En la ciudad de Los Mangos hay un parque sin igual. Es el Juan Santa María, nuestro héroe nacional. En la ciudad de Los Mangos, en equipos ni se diga. Que equipazos más tremendos son el Carmen y la Liga. En el parque de Los Mangos existe gran variedad. Hay palomas, hay conciertos, lindas ferias de verdad. En la ciudad de Los Mangos es un pueblo singular. En el día nacen cuentos y en las noches a besar. Así terminó una entretenida reunión entre dos amigazos que se llenan de gozo saboreando las anécdotas y las escenas pintorescas de la provincia que los vio nacer. Y es momento de irnos hasta la zona de Osa, en donde encontramos a Canfín. Un personaje famoso cuyo segundo hogar dicen que es el mar. Qué dichoso, ¿verdad? Que puede disfrutar de todas estas cosas. Bueno, y precisamente este ambiente en el que se ha formado le ha permitido convertirse en uno de los pioneros de la pesca artesanal. Nos vamos hasta allá para conocerlo a él y a su historia. Llegó en los años 90 y con sed de progreso. Con muchas ganas e ímpetu organizó a los pescadores del pueblo y su querido bahía ballena empezó a progresar. Han pasado 25 años y hoy Don Wilson, conocido como Canfín popularmente, sigue haciendo lo que más le gusta. Esta playa, este mar es su segundo hogar. Aunque sus pisadas ahora son más lentas, siguen siendo seguras. Pescar es su vida. Tantos años y nunca deja usted de usar herramientas muy rudimentarias, Canfín. No, porque ya y eso es de lo que se trata, lo que es la pesca artesanal puramente de subsistencia, no es comercial. Alcánceme ese yo-yo que siempre nos llama la atención y a toda la gente, ¿cuánto tiene este yo-yo? Es viejillo ya. Ese yo-yo puede andar como con unos cinco años. Si contara este yo-yo, ¿qué diría? Y ahí, si él hablara posiblemente diría, ¿quién sabe cuántos pescados ha sacado él ya? Jamás usted lo verá como una caña. Por su forma y estilo, se considera un pescador playero. El monte de Canfín viene de San Carlos. En Orotina había un señor que padecía de reumatismo y había unos amigos de él muy malos y le dijeron al señor que se frotara con Canfín en los brazos y que se tomara unas goticas de Canfín, que con eso se curaba. Entre más grande la carnada, es más grande el pescado. Bueno, dele a ver, a ver si tenemos suerte, porque ya tengo hombrita. Vamos a ver, en nombre de Dios. Y es nada más esperar, un poquito ahí. Si el pescadista anda por ahí, tiene hambre. Lo llamo, lo llamo, ¿no? Venga, pescadista. Sí, yo siempre le digo a ellos cuando no quieren pescar, les digo que qué es lo que está pasando, que si es que no tienen hambre. Ah, ¿le hablo a usted a ellos? Sí, yo les hablo a ellos. Nunca se guarda secretos. Todo lo comparte. Canfín representa a todos los pescadores que hace años atrás trabajaron y lucharon por llevar el sustento a las familias a través de la pesca acá en la zona. Un personaje muy querido, hasta con popular sobrenombre, ¿verdad? Correcto. Aquí nadie lo conoce por Wilson, sino todo el mundo lo conoce por Canfín. A sus 60 años, este vecino de Bahía Ballena agradece a Dios tantas bendiciones. El mar seguirá siendo su segundo hogar. Bueno, Canfín, gracias por todas esas enseñanzas y qué bueno que usted tiene la dicha de estar en su entorno produciendo y enseñándole a otras personas también acerca de esto de la pesca artesanal, algo muy bonito si se hace de manera responsable, ¿verdad? Como todo lo que tiene que ver con actividades marinas. Y ahora vamos a conocer a García. García es un adulto mayor que le dice siempre sí, 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 como si nada al trabajo. Sí. Bueno, a sus 71 años de edad, él no le arruga, él dice que pica leña, jala troncos, es jardinero, todo lo que usted quiera, él se lo resuelve. Así es que vamos a conocer su historia. Mira, venga acá, venga limpiar mi jardín. En Chile, para limpiar jardinesito. Sí. Con mucho gusto. Algo de calidad aquí en el pueblo, muy colaborador. A nosotros le gusta mucho colaborar con la gente. García limpia los jardines, muy, muy completo. Para mí eso me ha quedado muy bien. En los bajos del Toro Amarillo, en Alajuela, García es el todoterreno del pueblo. Su nombre es Víctor, aunque en el pueblo todos lo conocen por su apellido. Y aunque tiene 71 años, García goza de excelente salud para hacer todo tipo de trabajos. Señor Dolores. Don García, ¿cómo le ha ido? Muy bien. Dame la mano para saludarlo, honestamente. Qué gusto. ¿Por qué no me colabora y me ayuda con estos palitos? Claro. Estás un poco cansado de estarlo jalando. No, me diga. Claro. Desavántale, compadre. Para eso estamos, ¿no? García es oriundo de Grecia, pero vive aquí hace una década. Y desde que llegó fue para ganarse los cinquitos honradamente. Sí, yo tengo mucho tiempo de trabajar aquí. Si me buscan, venga, chapearles, jardines y picarles un poquito de leña, descansado. Pero no, no importa. Ahí va uno. Entonces, está uno parado ahorita. Ahí se ganó el almuerzo y el café. Es una persona totalmente educada. Él es el que me limpia el jardín a las señoras. Siempre me... Es el que me dio a mí con la leña. Señor es el forzador. Él la lucha por todos lados. Cuando hay, sí. Cuando hay, yo trabajo todo. No, no, para ganarse la platica. Yo qué sé. Un poquito de diario. Bueno, sí. Los más beneficiados con su llegada fueron los vecinos de esta comunidad, del Cantón de Valverde Vega. Por eso todos están felices, porque es un señor saludable. Un todoterreno que elabora todos los días para llevar el sustento a su casa. Hay que ir hacia adelante, porque atrás se cae bueno. Felicitaciones a García. Siempre nos da mucho gusto conocer personas con esa energía tan linda, con ese positivismo, con esas ganas de trabajar, que no le arrugan a la vida. Yo creo que esas personas siempre logran salir adelante, porque sí, la vida no es color de rosa, en eso estamos de acuerdo. Pero cuando son personas que tienen las agallas para salir adelante, siempre encuentran los motivos precisamente para sobreponerse a esas complicaciones que a veces surgen como parte de la vida. Así que, felicidades a García. Y si trabajar es la fuente de la eterna juventud, Doña Sonia nunca va a envejecer, la protagonista de la siguiente historia. ¡Qué bárbara! Que sí, que vean, en algún momento la trajimos aquí a las historias de Informe 11. Doña Sonia Alvarado es una mujer, sí, polifacética, es que de todo, vean, pertenece al Cuerpo de Bomberos, es costurera, es hasta bailarina. De todo ella, en cuanto grupo se pueda meter a colaborar, lo hace con todo su amor, con todo su cariño. Así es que nos vamos hasta la juela para conocer un poquito más de su ojetreada vida. Encontramos a Sonia Alvarado en las calles alajuelenses y de camino al lugar que siempre visita. Aquí en la estación de Bomberos, ella se siente realizada porque es un lugar donde creció, pues su casa estuvo siempre a la vuelta de la esquina. Ella es una servidora ad honorem de la estación, por eso se le puede ver ejecutando cualquier oficio sin reparo. Doña Sonia, ¿sabe qué es lo que me gusta de este encuentro? Sí, dígame, Joani, ¿qué le gusta? Usted conserva ese humor tan agradable siempre, siempre tan alegre. Sí, Joani, yo soy muy alegre, me encanta la música, me encanta tener amigos, amigas. ¿Es de familia eso? ¿Ah? ¿Es de familia? Sí, es que así era mi padre, don Ramón Alvarado, don Ramón era un señor, bueno, viera cómo era papá, Joani. Él encantaba la música, de él, heredé el amor por la música, ser muy solidaria. Él entra lo que sea, a la bailada, a la cantada, al vacilón. A todo, Joani, a todo, yo también. Mujer de todo meter. De todo meter. Si algo tiene esta alajualense de corazón, es que no le falta voluntad para el trabajo, ni para relacionarse con la gente, pero además de todo, tiene gran sentido del humor. ¿Y sabe qué no se me olvida a mí, doña Sonia? ¿Qué no se me le ha olvidado, Joani? Dote de bailarinas, que usted me impresionó ni con la bailada. Sí, claro, Joani, siempre bailo media hora en la casa. Pongo mambo, pongo cha-cha-cha, salsa, y ahí me pongo baila para hacer ejercicio. Yo no sé si ustedes recuerdan bien, pero yo le hice un reportaje a doña Sonia, en el cual se lució con los ejercicios y con el baile. ¿Lo recordamos un poquito? Sí, claro. Veámoslo, veámoslo. Aquí me vengo a hacer de todo, pero en la noche, cuando ya después de hacer la energía, que aquí tiro, ¿verdad? Por todo lado, y en la casa, y bueno, pongo media hora el equipo de sonido y bailo mambo, sola, para hacer ejercicio. Mambo, qué rico es mambo, mambo, qué rico es, 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 mambo, qué rico es mambo, mambo, qué rico es, 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 yo. Bueno, si ya veo que está bien afiladita, está en eso del baile. Bueno, pero ahí vimos solo el baile, es que no hemos visto los ejercicios, pero ahora los mostramos. Por lo pronto, cuénteme, ¿qué es lo que hace usted aquí en la estación? No, hay labor social, vengo a reuniones, sí tengo que colaborarle, le colaboro con mucho gusto. ¿Siendo de todo un poco? De todo un poco, hemos viajado con la reserva a Talamanca, a llevarle a los niños de allá, útiles, cuadernos, ropa, juguetitos. ¿Han hecho ese tipo de campaña? Sí, muy linda, ya hemos estado en Surezca. O sea, usted es de las que si tiene que barrer el parque, lo barro. Ah, claro, Joan, y si yo tengo que barrer el parque y hasta el mercado lo barro. ¿Lo ha hecho? Sí, una vez para 1995, así añitos de eso, hicimos una campaña en Alajuela con la Cámara de Comercio, bomberos, Cruz Roja, Scout, y limpiamos todo el casco metropolitano y bañamos hasta Juan Santamaría, los bomberos y los scoutos de lo bañaron. Vamos a hacer una cosa, doña Sonia, mientras nosotros nos trasladamos para el parque, dejemos a los televidentes viendo cómo son los ejercicios que hace usted todos los días, ¿está bien? Está bien. Bueno, vamos a la casa suya entonces. Hago 100 abdominales. ¡Oh, ahora sí! No, ¿de veras? 100 sentadillas. ¿Te queda resistencia? Sí. Y con las prensas hago 50 prensas, aquí estoy apretando. ¿Y ahí es donde ha sacado los brazos? Sí, vea, vea. ¿Cómo puede ser? Yo que no hago ni 5 abdominales. Otra cosa que le voy a contar, después me subo media hora a la bicicleta estacionaria. ¿Ah, cómo? Sí, todo eso lo hago en la noche, una hora. En el parque, Sonia no se anda con excusas. Tan rápido como pueda, se consigue una escoba y empieza a poner en orden el sitio preferido por los alacuelenses para sus momentos de descanso. ¿Qué dicha que no aparecieron más escobas? Porque si no, Sonia no se me va a dar. Ay, si no, yo me hubiera puesto a barrer también, me hubiera puesto a barrer, ¿por qué no? Porque tiene buen ánimo a las señoras aquí. Ah, sí, sí, todas somos así aquí en Alajuela. Está alegre, viene a bailar aquí al parque. Claro que sí. Vamos a hablar con doña Sonia porque ya se me está yendo el tiempo. Doña Sonia, felicitarla, tiene el parque aquí hasta que brilla. Ah, sí, sí, hay que cooperar con la comunidad, Giovanni. No me dio una mojita de su canto, porque aquel día cantó un pedacito, hoy no. ¿Cuál puede cantar un pedacito para abrir el timbre? Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo. Ok, paremosla ahí, ¿sabe por qué? Porque está oliéndome el estómago, que tengo una pega. Tengo que ver, usted sabe sobar, ¿verdad? Sí. Así lo dejamos con Sonita, haciéndome este trabajo, para ver si me repara el estómago, que lo tengo mal. Y después seguimos variando el parque, ¿verdad? Sí, Giovanni, sí, ¿quién sabe qué te comiste? ¿Por qué? Porque te las pega. Ay, Dios. Sí. También yo la puedo sobar, ¿por qué no? Doña Sonia, qué bárbara, ¿verdad? Uno cada vez que la ves se contagia. Me encanta, me encanta. Termina uno riéndose, bailando, disfrutando. Y es que no se cansa, tiene una energía, pero qué contagia, qué bárbara. Yo me lo imagino que está acostada durmiendo y está así. Ay, sí, moviendo. No, 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 qué bárbara. Un abrazo, Doña Sonia, para usted. Esperemos que esté cada vez mejor. Y es momento de hacer una pausa comercial. Quédese, por favor, con nosotros. Queremos compartirles más historias en este fin. Es momento de continuar con más. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y nos vamos a una de las zonas, me atrevo a decir, más bellas de nuestro país. Una de las zonas que se nos hace así el pecho, se nos infla de orgullo cada vez que hablamos de la zona. De Los Santos, sí, señores. Porque ahí conocimos a Don Freddy, que dicen que anda curando a todo el mundo. Y lo hace con sus manos, tiene una gran voluntad, no hay favor que le niegue a nadie, siempre está al servicio de la gente. Y bueno, además le pone bonito al baile. ¿Qué es esta combinación tan curiosa que tiene Don Freddy? Bueno, eso es justamente lo que vamos a descubrir. En San Marcos de Tarrasú, dicen que hay un hombre que tiene manos milagrosas. En cuestión de contracturas y dolores musculares, no hay nadie como él. Pero Freddy, aparte de sobador, tiene fama de bailarín. No hay nadie como él, no hay nadie como él. Esa pasión por el baile nació porque todos mis tíos eran músicos y entonces mis hermanos también eran músicos. Y de ahí nació el son que uno lleva en las venas. Pero también sobador de los buenos. Exactamente, aquí pues llega muchísima gente a que le quite pegas, a que si tiene un tobillo desquiciado, pues entonces uno se los compone. Bueno, aparte de buen sobador, es un extraordinario bailarín. Él no hay baile que no se pierda y baila con cuatro mujeres a la vez. ¿Es bueno bailando entonces? Claro, es buenísimo, es lo máximo, es un extraordinario bailarín. Este sobador bailarín disfruta todos los ritmos. Y no importa si no tiene pareja de baile, él busca la forma de mover el esqueleto. Oiga, don Freddy, esos pasillos del swing a mí siempre me han costado. Realmente no lo puedo hacer. ¿Cuál es el secreto para poderlo hacer bien? Es llevar el compás de tiempo en los pies. Es tirarlo para adelante, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es? Uno, dos, uno, dos. ¿Y para atrás qué? ¿Para atrás nada? Es un brinco para atrás, ¿cómo es? Igual, no es. ¿Eso le deparó a usted muchos bailes, me imagino? Demasiado, por todos lados, por todos los salones de todo el país. Porque como también era agente vendedor, durante 35 años trabajé para varias casas comerciales. Entonces, en todo lado que iba, pues me hacían rueda. Viajar por diferentes salones de baile los dieron a conocer como uno de los más fiebres. De esos que hasta inventa pasos. Muchas veces hasta los esposos que no saben bailar de una señora, llegan a decirme, mire, que mi esposa quiere bailar contigo porque usted baila muy bien, en cambio yo no sé bailar. Entonces, yo complazco a la persona y bailo, porque el baile para mí es como andar en ciclismo, como andar haciendo ejercicios. Con casi 70 años, Don Freddy disfruta de sus habilidades como sovador y para moverse al ritmo de la música. Si usted es de esas personas que lo piensa dos, tres, cuatro veces y al final dice, no, ni loca, ni loco, me subo a un ascensor. Seguramente es porque no ha conocido a Don Jorge, definitivamente que es un personaje que a usted le cambia la vida y le puede hacer hasta instalarse en ese ascensor día y noche ahí colaborando con él. Nosotros tuvimos la dicha de encontrárnoslo y es por eso que dijimos, todo Costa Rica tiene que saber quién es. Aquí lo tienen. Muchas personas cuando vienen a un elevador, hay que ser honestos, les da miedo el hecho de estar encerrados. Un rato ahí y demás, unos segundos. Sin embargo, el ascensor de multicentro aquí en Desamparados es completamente diferente por la persona que trabaja aquí adentro. Vamos a conocerlo. Buenas tardes. Buenas, mi amigo. ¿Todo bien? Todo bien, mira, pero es que a mí me da como cosilla encaramarme en estos aparatos. De no, pero yo con mucho gusto me lo llevo a pasear. Sí. ¿Verdad? Sí, claro que sí, mucho gusto. Jorge tiene 21 años y es el ascensorista más famoso de Desamparados por el buen trato que tiene con la gente. Yo siempre he pensado de que el simple hecho de levantarse es algo ya para estar feliz. O sea, obviamente no tiene días, ¿verdad? Y todo. Pero yo pienso, el andar haciendo caras de amargado o algo así, no va a andar, o sea, no se le serve nada. O sea, el andar haciendo caras malas o andar demostrándole a la gente y llamando a la gente, la gente le diría la culpa de lo que no puede estar pasando. Entonces hay que poner un poquitillo de sabor a esto, ¿verdad? También. Ese feliz. Exactamente, ponerle sabor a la vida. También este ascensor donde me atiende este muchacho de la caja es increíble. Desde el momento que pone uno los pies al ascensor, él dice esa alegría, buenos días, cómo están, cómo pasaron, pasen adelante. Cuando ya terminamos, ya llegaron, cuando ya salimos en el ascensor, buenas, cómo los atendieron, pero con una belleza y con una forma de ser y con un don de gente increíble. Sexto piso, adelante, que de pronto le digan. Eso es un muchacho fuerte serio, él comienza a conversarle a uno y le hace el rato agradable mientras uno va en el ascensor. A pesar de que a mí sí esto no me gusta mucho, pero ya hay que hacerle, porque ya miren las condiciones que vienen, ¿verdad? Y él hace que se sienta cómodo. Y lo sienta cómodo con la manera de tratarlos a uno. Se olvida el miedo. Uh, todo, 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 es una excelente persona. Todos los días este joven sale de su casa a las cinco y media de la mañana, ya que vive en Dulcenombre de la Unión. Y aunque no tiene idea de cuántos viajes hace diariamente, sí sabe a cuántas personas recibe con su buena actitud. Yo tenía un contadorcito que me han dado, obviamente para contar, a la gente que subo de aquí a la caja. Normalmente por este ascensor suben casi que 700 o 800 personas al día, cuando está muy lleno, ¿verdad? En sus dos años y medio como ascensorista le ha pasado de todo. Una vez se me quedó pegado al ascensor, tamaño ratillo también. Sí. Pero es que hago yo, pues sí, estar aquí encerrado un ratito más, un ratito menos, es la misma vaina. ¿Cómo hace usted para que la gente mantenga la calma? Ya, y me imagino que hablando paja, todo el día también. Pero lo peor que le ha sucedido no es eso. Para él no hay nada más feo que... Bien feíto es cuando alguien seguro llegó al cerrado alguno de afuera. Y se trae para acá toda la jugada hostia. ¿Cómo se refiere a que alguien se tire un gas? Eso es lo más feo. Exactamente, porque después piensa que es uno. Es lo más triste que piensa que es uno. El viaje en este ascensor tarda menos de 30 segundos. Olvidar ese recorrido sería fácil, pero gracias a la actitud y disposición de Jorge, todas las personas que viajan aquí salen felices y con el recuerdo de ese hombre que siempre anda poniéndole una sonrisa a la vida. Y existen muchas personas que son apasionadas del fútbol, pero sobre todo de las colecciones. ¿Han visto ustedes esas personas que dicen, ay, salió la camiseta del equipo tal, yo la necesito? Uy, la de tal, yo lo necesito también. Bueno, nosotros nos fuimos hasta el jazz allá en Cartago y ahí encontramos a Raymond. Resulta que él es fanático de las colecciones de camisetas justamente. Y nos contaron que le dicen el señor de las camisetas. Es que resulta que tiene 300. Así que bueno, nos fuimos hasta allá a conocer a Raymond. Dicen que Raymond en estos maletines tiene el mundo en sus manos. Gracias a ellos lo conoce muy bien. Por eso es muy solicitado. ¡Vengo! ¡Vengo por la de Brasil! Basta con entrar a su cuarto y darnos cuenta por qué. Son 300 camisetas de selecciones de fútbol y equipos de todo el planeta. Las colecciona hace 14 años. Suecia, ¿verdad? Coasia, veamos también. En esto, de esta pasión, hay que tener de todos los países. Sí, esa es la idea. Si pudiera, pues en lo económico, comprar y comprar lo haría. Esa es la idea siempre. Y cuando viene la fiera mundial, poder tener una, ojalá, de todos los países participantes. Bueno, Raymond, usted a veces ha puesto esta, la de México. ¿Qué le dice a mucha gente? De, pues, de chiflar y algunas otras cosas y ya no pasa. Por lo que se da con la rivalidad contra México. Fútbolística, que nada más. Y como amante del fútbol hay que ser honesto. Es una buena selección. Todos los días se pone una. Las más nuevas las utiliza los fines de semana. Aunque han pasado los años, todas aún le quedan. Él mismo se encarga de lavarlas. Lo hace cada semana. Son telas de mucho cuidado. Cuenta Raymond. ¿Cómo se organiza para tenerlas limpias, bien lavaditas, acomodadas? Estar revisando, estar chequeando. Bueno, siempre que me pongo una, por decirlo así, y después vengo a lavar, la verdad. A veces sí se acumulan algunas otras y tengo que lavar en paquete, como dicen. Pero siempre tengo un orden y en el clóset donde las tengo, trato de tener también algunos paquetitos para que las cucarachas no me hagan daño. Porque la verdad que la inversión es bastante alta y es un hobby, es algo que me apasiona. Y espero seguir haciéndolo. Y también les digo, y recibo donaciones. Si me quieren regalar camisetas. ¿Cada cuánto compra una? Siempre que pueda. De las 300 camisetas de fútbol, 250 las ha comprado. Y el resto se las han regalado. Ahora busca la de Japón y el Betis de Sevilla. No puede faltar la del Barcelona, ¿qué es su equipo? Y es del Parma de Italia. Vemos la de la liga personalizada. También ahí, con mi nombre, el número 14. Y la última, la última que ha comprado. Esta se la compré a un argentino que andaba paseando allá, trajo de San Lorenzo, de Boca, de River. Raymond espera seguir coleccionando camisetas y le apuesta a Brasil como el futuro campeón del Mundial Rusia 2018. Y hay personas que nacen con muchísimas habilidades. Ese es el caso de don Tulio. Lo conocimos allá en la costa y nos sorprendió. De hecho, se hizo famoso por el cultivo de un grano que a través de él se pueden degustar, diría yo, platos exquisitos. Sí, vamos a conocer a Tulio. Y sus famosos elotes. Un maizal ubicado en Agua Blanca de Acosta es el lugar favorito de Marco Tulio. Sobre todo en este mes, que las mazorcas están listas para ser cortadas. Don Tulio, ¿cómo sabe uno ya que puede arrancar el elote? Bueno, ya uno como experiencia de tantos años hacer milpas, ya uno sabe, porque llegamos a un experimento de cortarle la flor al maíz de aquí para arriba, del elote para arriba. Digamos, ¿este ya está? Estos ya están. ¿Y así chiquititos? Sí, allá están chiquititos, aunque sea, usted lo puede arrancar. ¿Lo arrancamos? Arránquelo y lo puede ver. Oiga, Tulio, usted ya me está antojando. Ah, sí, claro. Y nosotros somos expertos en hacer chorreadas también. ¿Usted es experto en hacer chorreadas? También. ¿Don Tulio? Sí, señor. ¿Por qué no me quita? Claro, sí, que sí. ¿Por qué no me quita? Vamos a llevar y yo le vamos a hacer una chorreadita ahí, si Dios quiere. Y llevar el saco también. Cada año, dos hectáreas repletas de maíz son cultivadas. Hay que esperar tres meses para obtener el grano que para Tulio tiene un significado muy especial. Don Tulio, qué buen maíz este. Sí, muy bueno, porque está a puro punto para hacer el proceso que nosotros necesitamos de las chorreaditas. Algo que yo veo siempre agradecido con este cultivo porque nos sacó de muchos apuros y nos sacó de situaciones difíciles cuando estábamos criando a la familia. Nos dio el sustento y nos dio cómo mandar a los chiquitos a estudiar y a todo. Este agricultor comenzó a labrar la tierra desde niño, pero levantarse a las 4 y 30 de la madrugada no representa esfuerzo para él, menos cuando puede disfrutar de aquello que produce. Me convenció Don Tulio, así me chorreadas. Sí, más o menos, algo hemos aprendido, que a veces cuesta, que a veces no es muy fácil que darle vuelta para uno que no tiene mucha práctica, pero no sé, sí. Mi mamá, toda la vida de verla a ella también haciendo chorreadas y todo, entonces uno vio más o menos la idea de ver cómo estaba uno pegado al juego con ella esperando que estuviera la primera para que se la diera a uno cuando uno estaba chiquitico. A sus 61 años y con tres hijos mayores, Don Tulio es feliz de haber conocido el maíz, un producto que le gusta compartir con los demás. Don Tulio, ¿qué significa para usted haber trabajado tanto tiempo en esto? Para mí, de verdad, es un honor que la gente disfrute de estas milpas y que las coman en chorreadas, que es lo que más hacemos nosotros. Gracias, Don Tulio, voy a ir a hacerme una chorreada. Muchas gracias, que yo me lo acompañe, que yo me lo bendiga. Don Tulio, esa es una injusticia. Necesitamos probar esas chorreaditas y, bueno, todos esos productos que se ven exquisitos, así que no se preocupe que pronto lo vamos a ir a visitar. Nosotros no nos quedamos con las ganas, no, señor. Bueno, ya sean tojados, terminamos la noche de hoy deseándoles que pasen una extraordinaria semana que mañana ustedes inician con el pie derecho y hoy que duerman bien rico para que descansen bastante y lo pongan en el día. Que Dios los bendiga, que pasen una muy linda noche y, bueno, que disfruten también con sus seres queridos en familia.